El día sábado de la visita del gobernador del estado al municipio de Mioqui, donde le tomó protesta como presidente municipal a Ismael Pérez Pavia, el director y titular de este noticiero acudió a la hora indicada a dicha invitación, más sin embargo le fue negado el acceso por algunos elementos de seguridad del mandatario estatal, lo cual era muy acertado ya que no traía ninguna acreditación, y que en el momento de retirarse fue detenido por elementos de segura pública municipal, quienes lo reconocieron de inmediato y lo invitaron a acceder a dicho evento sin ningún inconveniente. Asimismo ya a la hora de la entrevista con el gobernador del estado, el señor López Muñoz se acercó para participar en la serie de preguntas, y al momento que fue observado por el gobernador Javier Corral, y quien en medio de la plática con algunos medios de comunicación detuvo su respuesta, para dar un alegre saludo al director de este noticiero, lo que causó asombro entre algunas personas, ya que el saludo fue muy efusivo. Vamos a apoyar mucho, y sobre todo se convertirá en este próximo año. Hola Jesús, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un abrazo, hace mucho que no nos veíamos. Pero ya de aquí en adelante será frecuente. Espero que sí. Les decía que Miocchi va a ser un municipio que en el próximo año tendrá una gran atención del gobierno estatal. Por lo que lo anterior fue una sorpresa para todos, y hasta el mismo director de este noticiero, ya que después de todo ello, las entrevistas continuaron. ¡Gracias por ver! Gracias.